Buenas noches Bienvenido al Conciliápulo A una reunión para tratar algo que queremos mantener oculto En esta ocasión yo no voy a narrar durante todo el vídeo como en otros capítulos de mi canal Hoy veremos vídeos sobre perros, sobre canes Que causan una sensación incómoda Y más si son las 3.45 de la madrugada En especial yo siempre hago las cosas de este canal a esta hora Y bastante solitario en la oscuridad Y bueno, aquí van los vídeos ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, gracias por ser parte de esta reunión, El Conciliábulo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!